Todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Desarrollantin. Vamos a analizar qué pasó hoy, 2 de noviembre, jueves, en los mercados. Tenemos un buen verde. Este sí es un buen verde y no como los verdes tranquilitos de rebote que veníamos teniendo. Bueno, finalmente, digamos, ayer en el vivo, ¿qué pasará mañana jueves? ¿Tendremos un cuarto día verde o habrá un rojo? Tenemos un buen cuarto día verde. Así que mañana viernes, bueno, cuidado. Yo, de hecho, hoy no quise comprar tantas cosas ni hacer tantas rotaciones porque mañana puede haber todavía algún que otro rojito que me dé mejor precio. Entonces digo, bueno, espero un día más a ver qué pasa porque es muy raro que haya toda una semana de punta, de lunes a viernes, todos los días verdes o todos los días rojos. Por lo general siempre hay un rebote en algún día. Así que, bueno, a lo mejor viernes, fin de semana, a lo mejor algún inversor por ahí en el mundo, algunos inversores por ahí toman algunas ganancias el viernes y puede llegar a haber algún que otro rojo. Pero bueno, tenemos en este sentido de verdes buenas noticias en los mercados. A ver cómo están los ADRs en el mundo. Hoy también tuvimos buenos días en China con verdes por aquí. En Brasil también con algunos que otros verdes por acá. Un poquito más incluso verdes que en China. Y bueno, en Argentina también tuvimos unos grandes verdes. Buenas noticias también por aquí. Bonos argentinos. Tenemos a los bonos SER subiendo. En promedio un 1, 1 y pico, 2%. Bastante bien. TX24, 1.14 arriba. Tenemos el TX26, 1.78 arriba. AL30 y bonos en dólares. AL30, 1% arriba. Un poquito más de un 1% arriba. AL29, 1% arriba. AL38, 0.74 arriba. AL41, 1% arriba. 1.1. AL35, 2.8% arriba. 2.08 en realidad. GD29, 5.64 arriba. GD30, 0.97 abajo. El único rojo de los que tenemos acá. GD46, 0% sin movimientos. GD38, 5.71 arriba. GD35, 1.43 y GD41, 3.57% arriba. Y después por acá abajo tenemos los bonos DOLLAR LINKET que han subido hoy un poquito. Estamos con el TB24, 2.46% arriba. Cotizando en 43.700. Como si el dólar oficial estuviese en 437. Corramos la página de bonos y venimos a noticias. Starbucks aumenta sus ventas en Estados Unidos con el regreso del Pumping Spice. Late. Bueno, tuvimos balances antes del mercado algunos y otros posterior al mercado. El de Starbucks... Junto con otros balances los tuvimos antes del mercado. Tuvimos antes del mercado hoy, a la mañana temprano, antes de la rueda bursátil. A Shopify que dio bien. Eli Lilly que dio bien. Starbucks. También Moderna que dio bien, pero la perspectiva de crecimiento ha bajado. Barrick Gold que dio un poco y un poco. No, ninguna más de las acciones importantes grandes. Y bueno, después del mercado, hace un ratito nada más, tuvimos los balances de Apple. Tuvimos también el balance de Square. Tuvimos también el balance de Timebase. Pu, 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 pu. Bueno, el de Apple dio bien, pero las perspectivas de crecimiento han caído apenitas. Apenitas. Se reajustaron ahí un poquito. Square dio todo bien. Coinbase dio bien. Ahí nomás, por un pelito. Veremos qué pasa mañana con estos post-balances, ¿no? Que estamos teniendo ahora, hoy, después del mercado. Pero bueno, se supone que igualmente la semana con balances y post-balances fue muy positiva. Prácticamente todos los días con verdes. Así que bueno, veremos qué pasa entonces con estos post-balances como los toma el mercado mañana. Sobre todo con Apple. Que Apple, si ven el gráfico, tiene mucho que ver con el S&P. Son muy parecidos los movimientos que hace. Tiene sentido porque Apple es una de las más grandes, o la más grande hoy por hoy, que mueve a los índices. Que más influye. Entonces bueno, teníamos esto de Starbucks. Que, si la buscamos en el gráfico, vamos a ver qué pasó el día de hoy con Starbucks. Fue una de las que más subió. Shopify también presentó balances antes del mercado. Y fue una de las que más subió también. 22% arriba es Shopify. Una locura. Lo que subió, rompiendo medias móviles. Y pasando del soporte, de lo que sería un canal bajista, con los máximos allá arriba y los mínimos por acá abajo, pasando de la zona de soporte a la zona de resistencia. Sigue la misma tendencia. No cambió nada, pero a lo mejor este balance ayuda a que después caiga un poquito, pero se mantenga con mínimos alcistas y que rompa esa tendencia más adelante. Bueno, ya veremos. Pero por ahora, Shopify, bastante bien con esta suba. Post-balance. También otra que subió 15% es Fastly. Tremenda también suba que tuvo. Post-balance también acá incluido, que rompe media de 20, pero no pudo mantenerse en el día arriba de la media de 200. Upstar, que sube 1%. Y algunos se preguntarán, ¿también tuvo balance? No, simplemente subió porque venía muy abajo, muy cagada a palo. Y como es una de las más volátiles que siempre tenemos en el mercado, hoy que el día fue verde y empezó a repuntar, bueno, subió ahí bastante. Ya vimos Starbucks y como dijimos, también tuvimos hoy a Coinbase, que presentó balance post-mercado, pero veremos cómo termina resultando mañana. También se movió mucho hoy, 8% por volatilidad propia de estas acciones. Upstar, Coinbase, MicroStrategy, Bitfarm, bueno, ya saben, Put son las acciones volátiles que siempre mueven mucho para un lado o para el otro. Bueno, hoy simplemente movieron para el verde, pero el post-balance de Coinbase va a estar mañana. Y vamos a ver qué pasa. Todavía Coinbase no rompió ninguna resistencia horizontal. Sigue en esa tendencia lateral de corto plazo. Tal vez entrando ya pronto en un mediano plazo. Tenaris, 8% arriba. Bueno, vean acá arriba, mío, números, ¿no? Estamos teniendo muchos verdes hoy. Hoy sí que hubo verdes importantes e impresionantes. Tenaris también, post-balance rompe resistencia y se pone alcista. Venía ya de largo plazo alcista, pero de corto estaba lateral hace un tiempito. Bueno, ahora ya sigue con la tendencia alcista. Chumia también es otra que 8% arriba. Sube y rebota sin balance, sin nada, por ser un poco volátil y por estar abajo también hace un tiempito. Y Hut, otra volátil del mercado, que mueve bastante, pero sin balance también. Y veremos cómo sigue en estos días. Y bueno, como dijimos, acá tenemos a Square, a Block, que mueve post-balance un 7%. Así que, veremos cómo sigue en estos días, porque tenía tendencia bajista y ahora parece que puede llegar a cambiarlo. Hay que ver si lo cambia a lateral o a baji. Y bueno, también tenemos a Bitfarms 7%, por volatilidad simplemente. No hay nada. Tenemos a PayPal, que sube 6%. Acá sí tenemos post-balance y busca romper la medida de 20%. Veremos si mañana lo mantiene. Micro-Strategy sin balance, sube 6%. Ah, no, post-balance, mirá. Micro-Strategy. ¿Te dio mal? Igualmente. Ah, sí, ayer vi a Micro-Strategy por ahí abajo perdida. Es verdad, tenía post-balance. Ayer la vimos en el vivo. Igualmente podría haber subido más. Y es por volatilidad. O sea, es un día normal. Podría ser un día normal de Micro-Strategy. Igualmente, bueno, viene la tendencia alcista de largo plazo y de corto plazo ahora estaba subiendo otra vez, pero venía bastante flojo desde julio hasta octubre. Con correcciones. Pero bueno, ahora se pone otra vez alcista y llegando a resistencias otra vez. Y después tenemos acá un Tesla 6% arriba y acá Tesla viene en tendencia bajista todavía. Lo que sí puede estar para rebotar unos días en verde. Hay que ver cómo se mantienen esos días verdes. Es fundamental ver qué pase con esto, con el S&P, con los índices y venir acá. ¿Por qué? Porque si el S&P sigue subiendo y tenemos mercados en verde, tenemos algarabía, bueno, entonces todo eso que tiene que seguir rebotando como Tesla puede llegar a meter unos buenos verdes y unos días lindos. YUMIA también, incluso HUD, MicroStrategy, esas pueden meter unos buenos verdes por unos días. Pero si el S&P llega a bajar y a seguir dejando dudas de ser o no ser alcista, bueno, todavía va a haber que esperar un poquito. Como les dije, la fecha hoy, la jornada, nos dejó con buenos verdes, rompiendo medias móviles en el S&P y máximo descendente de corto plazo. Veremos cómo sigue, pero, bueno, se supone que el otro objetivo que buscará es la resistencia horizontal de corto plazo. Indicadores en suba, estocástico en suba, bueno, veremos qué pasa. Veremos si esta semana de balance fue la semana que destierra las dudas bajistas que había en los mercados. Nasdaq también 1.74 arriba y en verde, un poquito más tranqui que el S&P, pero con la misma tendencia, venía con tendencia bajista o latero bajista y ahora está intentando romper y cambiar esa tendencia hacia el sismo o la lateralidad. Y el Dow Jones 1.70 arriba, bastante, rompe media de 20, rompe venitas media de 200, pero todavía seguimos abajo de esta tendencia de máximos bajistas que hay que ver qué pasa. Lo que sí rompió es esta de máximos bajistas de muy corto plazo. O de corto plazo hay leve y lo que le queda es esta de mediano plazo y agosto, septiembre, octubre, sí, esta tendencia de máximos descendentes de mediano plazo tiene que romper todavía. Bueno, como vimos antes en los ADRs, Bovespa, Brasil, hoy en verde, sigue en tendencia latero bajista igualmente, China, también apenitas en verde como lo vimos anteriormente, pero sigue en tendencia bajista, y por aquí tenemos el Merval en dólares que sube 6% en pesos, el Merval, el Merval en pesos que sube 6% y acá ahora sí vamos a ver el Merval en dólares que es lo que nos interesa si las acciones rentinas suben o no suben en dólares. Acá tenemos el Merval en dólares subiendo un 5% también. Hoy no hubo tanto movimiento del CCL por lo menos hacia arriba, no hubo tanto movimiento del CCL que lo vamos a buscar por acá. CCL CDRs 0.20% arriba, en realidad en el día estuvo bastante neutro, bastante tranquilo, sin grandes cambios y el CCL ADR en 8.95 está apenas arriba y verdecito. 8.83 para el CCL CDRs. Y hablando de dólares venimos acá a dólar hoy y vamos a ver el dólar blue que está bastante tranquilo en 9.20 si no me equivoco la cotización del final cuando cambiamos de página lo vamos a ver 9.25 termino cerrando bastante estable bastante tranquilo se vendrá probablemente en los próximos días un rally electoral tal vez una corridita pase los mil otra vez y que haya las mismas historias de las elecciones en Argentina seguramente dólar MEP 8.63 8.70 depende del broker donde lo puedan conseguir o el banco 8.56 el contado con liqu que el dólar cable bueno los oficiales siguen los mismos precios y dólar cripto en 8.87 bastante a tono con el CCL CDRs por ejemplo volviendo a investing acá tenemos a ver otras noticias bueno ya vimos Apple supera estimaciones trimestrales por incremento de ventas del iPhone Wall Street se dispara por apuestas al fin del alza de tasas en Estados Unidos y resultados sólidos bueno ese es simplemente un motivo que justifica las verdes de hoy pero la verdad es que todavía hay que esperar un poco a ver qué pasa porque puede haber rojos y las noticias van a ser todavía hay temor por las tasas como siempre lo venimos viendo cuando los días eran rojos el crudo escala casi un 3% luego que la FED y el banco de Europa mantienen las tasas sin cambios Amazon ganó mil millones de dólares gracias a un algoritmo secreto de subidas de precios el algoritmo secreto bueno tiene que ver con el balance seguramente de Amazon doler cae por más apetito por el riesgo ante apuestas a fin de alza de tasas Elon Musk llegará un momento en el que ningún puesto de trabajo será necesario la bolsa de Buenos Aires cierra con una suba de 5.56% arriba acciones de Paypal suben más de 7% tras resultados prismestrales de balance Wall Street cierra en verde Apple supera por 0.07 dólares las previsiones de beneficio por acción en el cuarto trimestre del año y nada más por aquí bien me voy abajo de todo para ver qué pasa con las criptos apenitas en rojo pero ahora ya cambió el día porque ya me pasé de las 9 de la noche también fue un poquito rojo igualmente el día de hoy algunas criptos apenitas en verde y después había un poquito de rojo rebote normal después de haber tenido subas en las criptos en general y Bitcoin lo tenemos en 34.800 en estos momentos 856 para ser más exactos y Ethereum en 1800 prácticamente en estos momentos también el día de hoy había bajado unos puntitos unos porotitos porque estaba en 1840 y pico ahora está en 1800 así que bueno las criptos ahí bajan un poquito veremos cómo siguen igualmente es normal que se estabilice en un tiempo ahora como ya sabemos últimamente lo que están haciendo es subir de golpe o bajar de golpe y después estabilizarse en una tendencia lateral por unos varios días o semanas y vimos algunas acciones de las más verdes vamos a ver lo rojo del día que tenemos a Airbnb 3% abajo con volatilidad y con vela envolvente también un post balance que en este caso no resultó tan bien para Airbnb tenemos a Core un poquito de rojo 2% simplemente en rojo tampoco es tanto sigue en tendencia bajista de largo plazo y de corto plazo bueno hay que ver qué pasa está bajo la media de 20 puede ser seguir bajista pero desde el soporte de 2.5 subió hasta los 2.70 y ahora está en 2.40 como que está lo que podría ser rebotando para después seguir subiendo bueno veremos cómo sigue Goldfield Pass Harmony tenemos por acá con algunos rojitos que también parecen ser de corto plazo un retroceso tanto acá en Goldfield tenemos este soporte de 10.30 y pico 10.40 tenemos la resistencia de 14.40 y ahora estamos en 12.90 aproximadamente 12.80 con lo que podría interpretarse como un rebote de la pequeña subida de corto plazo que estamos teniendo en American Silver también por algo similar y Harmony también oro por algo similar también bueno y después tenemos 1% bajo Snowflake Bungel Limited Meta AMD Spotify Pölgate Palmolive Pfizer X abajo pero muy poquito 0.0 y algo así que esas son las únicas acciones rojas del día después del resto todo en verde o Brazilian Foodmark en neutro sin cambios con respecto al día de ayer a ver si me quedó algo interesante para mostrar acá en los verdes bueno Roblox sigue en tendencia alcista corto plazo bien firme arriba de la media de 20 hace bastante tiempo que no mete rojos como para marcarlo y decirlo NIO también es otra que viene cada palos hoy subió 4.5% también puede llegar a rebotar si se mantiene esta tendencia verde del mercado SNAP es otra que puede subir un poco interesantemente aunque viene con un muy corto plazo interesante ya con algunos verdes de hecho desde este soporte a estas alturas ya subió más de 20% buen rebote por acá pero bueno es normal porque venía también bastante cagada a palo bastante abajo ah Globand está buena hace mucho no la veo y está interesante también puede rebotar si se mantiene en verde el mercado un 9 8 7% depende donde encuentre su techo y depende con la velocidad que se mueva para arriba o para abajo todavía en tendencia lateral de mediano plazo y todavía abajo de medias móviles y otra que hay que esperar a ver qué pasa es Nike tiene que subir 2% si no mal recuerdo acá va a aparecer en un ratito sí tiene que subir 2% para romper la media de 200 y empezar a ser alcista viene con un buen rebote de corto plazo pero todavía le falta para confirmaciones ah y vista es interesante me gustó hoy porque bueno ya corrigió no está tan cara como antes y está en lo que sería un soporte de mínimos ascendentes que ya se va a marcar acá en la pantalla así que si respeta este soporte de mínimos ascendentes estamos en un soporte de largo plazo y de corto plazo incluso también para bueno apostar a que sea un buen momento porque después si vuelve a subir y sigue por la tendencia alcista sube más de 10% en los próximos las próximas en las próximas semanas en los próximos días así que bueno vista está para ver qué pasa y bueno obviamente que stop loss en 4 o 5% abajo por si rompe este soporte y ese mínimo ascendente nada más señores señores nos vemos gracias a todos los que se unieron al grupo de whatsapp se unieron varios al grupo de whatsapp estos días bienvenidos a todos me da mucha alegría la verdad estuvimos bastante activos ahí en el grupo de whatsapp hubo bastante movimiento yo creo que tuvo que ver también con el día con los verdes esperando a ver qué pasaba si había confirmaciones o no de verdes veremos qué pasa mañana si hay verdes también va a estar alborotado el grupo y si hay rojos seguramente va a estar un poquito más tranquilo si quieren sumarse se pueden hacer miembros nivel 3 acá a través de la membresía nivel 3 de youtube y se suman al grupo de whatsapp les va a aparecer en la pestaña de comunidad el número de whatsapp para que me escriban abrazo grande cuídense y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video